Sin estadísticas de dengue ni de chikungunya en el estado. Y es que la Secretaría de Salud insiste en no dar a conocer la realidad de las infecciones por dengue y chikungunya. Pese a que según habitantes, las cifras van a la alza. Está diciendo que está pedido, pero pues no le han dado la hora. De hecho hay 5 o 6 ahorita que están pidiendo la misma información, nada más es cuestión de que nos digan la hora. Con el argumento de que no tienen cifras oficiales, la Dependencia Estatal de Salud ha optado por no dar declaración alguna sobre estas enfermedades virales. Pero a decir de vecinos de Moreros y Revolución, los casos de personas con síntomas de dengue y chikungunya van a la alza. Así como los terrenos llenos de maleza. Brigadas de la Secretaría de Salud fumigando. Sí pasa. Es constante. La otra semana fue, creo. Hay un terreno por ahí de la casa, que está pero un monte. ¿Las autoridades no han hecho nada? Nada, nada, nada. Así que siempre la casa, toda la calle, lo abrigo. ¿Sí se han detectado casos de dengue y de chikungunya? Sí, uno, un niño de nuestro salón, pero no ha ido. No sabemos qué más. Pues supuestamente escucho decir que porque hay dengue allá a la vuelta, no sé. Dengue, he escuchado que dicen que hay calentura, que hay eso, no sé. Pues no, todos están habitados, aunque estén lóbregos, pues están habitados. Pero están lóbregos. Sí. Y aunque la SSA se empeñe y no dará a conocer la realidad, lo cierto es que debe tomar sus precauciones, ya que el dengue y el chikungunya son enfermedades virales transmitidas a los humanos a través de la picadura del moscos aedes aegyptis. Tanto el dengue clásico como el hemorrágico, así como la chikungunya, se puede presentar con fiebre elevada, dolor de cuerpo, de cabeza y detrás de los ojos, además de náuseas y vómito, aparición de manchas en la piel, picazón y en el caso del dengue hemorrágico sangrado de nariz y encías. Con imágenes de Maneluk, Elsie Martínez, Telemar Noticias.